Washington Bolívar, señores, le gusta la peliculina, le gusta la cámara, le gusta crear problemas. En el año 75, justamente fue creado Santa Clara, la comunidad de Santa Clara. No ha sido creado como Santa Clara de Uchuña, ya también tenemos los documentos. Y cuando hoy le preguntamos a Washington, ¿qué significa Uchuña? Uchuña, este Washington Bolívar, creo que por asesorado por estos extranjeros que vienen como Pedro en su casa a hacer lo que sea con nosotros, y nosotros somos tan complacientes en tenerlos a esta gente, que estaría adiestrando a todos estos dirigentes. Los amigos extranjeros, ellos son estudiantes de universidades. Que son estudiantes, ni siquiera son financieros, o sea, están con la buena voluntad. No solamente... Sigue 1 Sigue 1 ¡Suscríbete al canal! Los shipivos, ojo, si los shipivos de San Francisco deciden pedir su terreno, se quedan con todo de harina, se quedan con todo Ucayal y con todo Pucalpa, porque estos señores de los shipivos han sido los primeros habitantes aquí en nuestras tierras y por lo tanto en el terreno en el cual nosotros vivimos es ancestral, es ancestral. Han mostrado fotos donde usted se ve con armas como si fueran terroristas, ¿qué tiene que decir? Desmiento categóricamente, desmiento categóricamente porque no es nada cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!